Salí a buscarle con mi pecho atribulado, quise encontrarle en la maraña de mi mente y percibí allá, a ese corazón herido que tembloroso suspiraba en escondrijo. Mira mi pecho, le dije dulcemente, te necesita, es tu cobija y también amigo, ya encontraremos el júbilo y el regocijo, aún es tiempo de sentirte grato y vivo. Ya casi inerte, me dijo susurrante, no es por mi pena que huí de tu refugio, fue por sentir tus latidos levemente, cuando a ese amor le brindabas el torrente y sólo él te miraba indiferente, aún es tiempo, le dije, es verdad, no claudiquemos, con tu labor y mi juicio construiremos con cavidad forrada con diamante y de esa dureza al fin nos contagiaremos. Gracias por ver el video. Gracias.